Bien, tenemos que hablar de un nuevo hecho de inseguridad en la ciudad de Mercedes. En este caso ocurrió el último viernes, pasadita las 19.15 horas, en un comercio ubicado sobre calle 19, entre 18 y 20. En ese momento, al menos dos personas llegaron a este lugar, a esa puerta que ustedes están viendo ahí. Ahí hay una suerte de comercio. En este caso, al frente estaba una señora, la propietaria, de apellido Martínez. Inmediatamente estos delincuentes logran reducir a la mujer e inmediatamente comienzan a pedir la entrega de dinero. No se descarta que hayan tenido algún tipo de dato de que la mujer, de que la comerciante pudiera tener alguna suma de dinero. Lo cierto es que en esa suerte de intimidación, no se ha podido comprobar si tenían algún arma de fuego. Bueno, finalmente le quitan a la mujer las llaves de su vivienda, las llaves de su auto. Salen desde este lugar, no sin antes maniatar, dejar atada, amordazada a la víctima. En este lugar, salen del lugar, toman el auto de la víctima. Salen el mismo, lo dejan a solo una cuadra de distancia. Descienden, aparentemente, esto es materia de investigación también, suben a otro rodado y se dirigen a la casa de la propietaria de este comercio, a su casa particular, que está ubicada en 32 bis y 129. Esa es la dirección correcta. Bueno, allí ingresan, tenía alarma, pero claro, como los delincuentes se llevaron la llave, lograron también desactivar ese sistema de seguridad. Ya dentro de la vivienda comienzan a revolver, realmente en las distintas dependencias, de manera importante, y de acuerdo a los datos que se han podido conocer, encuentran una suma de dinero, no se descarta que haya sido el moneda estadounidense. Insistimos con esto, no se conocen los detalles con respecto a la cantidad. Lo cierto es que cometen el ilícito y a partir de ahí, obviamente, el inicio de una investigación, cuando la mujer logra zafar de sus ataduras, llama a la policía, llega a este lugar e inmediatamente le dicen, miren, dijeron los delincuentes que iban a mi casa, fueron los efectivos, y bueno, al llegar se encontraron con que efectivamente los delincuentes habían ingresado para cometer el ilícito. En este lugar, el viernes por la noche, se hizo presente el propio jefe departamental, el comisario mayor Montañez, y también el doctor Jauri, que es el instructor de la Fiscalía Nº 2. Bueno, y a partir de allí, el inicio de una investigación que se está llevando adelante por parte de la justicia de Mercedes, una causa que ha sido caratulada, en primera instancia, como robo en poblado y banda. Tenemos que hablar entonces de este ilícito, de este robo que, insistimos, ocurrió en la jornada del pasado viernes.